Hola a todos chicos y chicas, estamos otra vez en Bloodborne, aquí con la luna sangrienta, y bueno, si mal no recuerdo, nos dejamos al último, último, último boss del juego, que sería el que hay que matar para terminarlo, allí, tal que aquí. Si entramos y lo matamos se acaba el juego, pero... eso lo vamos a hacer después de terminar el DLC y todo, o sea que va a faltar, lo dejamos ahí y que se pase. Bueno, lo que vamos a hacer en este capítulo, pues como ya lo dije, tenemos la convocatoria de Cainhurst, y vamos a hacernoslo enterito, a ver si podemos hacerla entera. Yo la zona ya me la conozco, y esperemos que sí. Creo que se iba desde aquí, el paso del rosario de Henwitz. Hay que ir aquí. No recuerdo si hay otro sitio más cerca, pero creo que no. Bueno, los enemigos que nos vamos a encontrar por aquí no son una gran cosa, son... Niñas de sillas. Tías locas con martillos y cosas así. Al no saber que me troleen, claro, está. Pero con este arma... Tenemos que ir más que sobrados. Sí, bueno, decir que más que sobrados... Igual es... ¡Eh! ¡Pierda! ¡Coño de la madre! No me dejaba saltar atrás. La tía esa me vio bien. Madre mía. ¡Qué cuchillazos! Vale, este no tiene que estar. Eso ya es un plus. Porque la primera vez esto no salió. Salido, tucho. Mira, fragmentos de piedra de sangre. Al baúl. O sea, es que ni me cogen. Por no haber mejorado cosas. ¡Hola! Adiós. Yo se morirá de una hostia también, seguramente. Eh, ¿ves? Me cago en ti. Las putas... Botellitas. Me gusta para acá. Ah, hasta luego. Hombre, los gigantones estos. Bueno, casi en huele ninguno. Hasta luego. Es que ni me hacen nada. Este dio algo, ¿no? Sí. Y es hacer carta aquí. Y ya está. Tienes que haber cogido la carta esa en... En donde estaba... Yosef... Yosefka era. No me acuerdo. La clínica de Yosefka, creo, sí. Aquí hay un carruaje que no conduce nadie, pero bueno. Yo, si viene a buscarme un... Un carruaje con estos caballos. Que están en los huesos. Donde no hay un tío que los dirige. Y las puertas se abren soles. Ya no me montaba. Pero bueno. Vaya él. Bueno, al sitio donde vamos. Se supone que está el jefe... Más jodido de lo que es el juego original. El Bloodborne normal. Hombre, sí. La primera vez me dio una paliza. Todo se ha dicho. El castillo, la verdad que esta zona está guapísima. Y lo gracioso es lo de ahora. Porque viniste en un carro. Ok. Pero atentos al detalle. ¿Te dejan aquí? El carruaje está congelado. No hay puente para que vuelvas. Y los caballos están muertos. O sea... ¿Qué me estás contando? ¿Cómo llegué yo aquí? No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Porque estaba pensando que estaba jugando otro juego y que si me acercaba un bordillo el tío no se tiraba abajo. Madre mía ¿Dónde empiezo? Oh, menos mal Mis Aquí Ay, por Dios, Alejandro, no te acerques a las esquinas Que me acabo de quedar al gilipollado Después de lo que acabo de hacer Lo peor es que no fue adrede, o sea, me acabo de caer ahí Porque sí Porque soy idiota Así sin más Bueno Hay que mirar toda la zona Esta zona de abajo voy a limpiarla entera Aquí es un atajo Pero para más adelante Y ahora lo que voy es a matar a estos culonos de aquí Si es que se dejan Porque los hijos de puta Meten Ah, bueno, se me duran dos golpes Vale, vale, vale No dije nada La primera vez que vine aquí me costó matar a Rosna Cuando digo que meten es que meten, eh En el DLC hay bastantes Vamos a ir bandido No, qué оставcelo Por aquí arriba había más Bueno Vamos a ir rolando Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Y aquí arriba había más ¡Uff! ¡Pues cago en! Como te mates, te revienta. Este es gilipollas. Retrasado. Comió demasiado y tiene un huevo enorme. Pero no hace nada. Aquí no viene nada más, vale. Vale. Se supone que es por esta puerta de aquí. La rima si se abre, también misteriosamente. Pero antes de eso... Vamos a hacer esta zona del averno de aquí abajo. Lo llamamos zona del averno porque... Están los puñeteros gusanos esos de mierda. Y no es que haya uno o dos. No es que hay miles. Vamos a ir para acá. Y había otro más, pero... Ahí está. Vale. Esto limpio. Ahora hay que ir limpiando más. Ahora hay que ir limpiando más. Y... No llegué. Hay muchos. Esta es la única bajada, ¿no? Sí. O sea que están todos aquí. ¿Qué? Cuidado. Cuidado. Que voy a otro bajar. Vamos a ver qué decía. La nota. Serviente espera más adelante. Cuidado con emboscada. Ya lo sé, tío. Oh, ya empieza. Ya empieza. Esta mía va de gusanos. No. Morirán de un golpe. Pero no los odio. Con todo mi alma. Oh. Coño. Estos hay. Hay otro. Me engañas que te di. Todo para esto. Bueno. Este vídeo igual se nos queda un pelín largo, ¿eh? No estoy seguro. Que para hacerme toda esta zona voy a hacerla con un poquitín de calma. Por no liarla y cargarme por precipicios como antes nada más empezar. Vaya. A ver. No. Bueno. Puede ser que está todo vacío, ¿eh? Los cojones. Esta zona está llena de enemigos. Y ahora no se empieza a salir. Vamos a salir. Ahí está. Uno. Bueno, vengo un poco OP por lo que estoy viendo en esta zona, ¿no? Estoy de algo. Estoy con el mismo nivel que cuando acabé, ¿eh? No hice nada. todo lo que está hecho está grabado que lo sepáis aquí hay un arma que me gusta la Evelyn Evelyn era pues era el LOL me estoy volviendo loco si creo que tenía el mismo nombre hola hola como gritas madre mía me dejé algo ahí abajo o es cosa que no es no 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 está todo bien venga te estoy viendo y a tu hermana y a tu prima también venga coño pero deja la tía ahí no había acabado con toda la familia clasificación basura por gracioso y punto se acabó hombre esta zona me la conozco no no hay nada pero cojo este ítem y se peta coño 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 me la voy a ir dos cuchillazos como estoy contando bueno vamos a intentar salir de aquí con almas porque me acabo de acordar de que aquí dan una armadura esta no no me voy a bueno podría ponerme el vestido pero no una armadura que te dan después de cargarte al boss que quiero recordar que era de lo mejor que había en el juego normal bueno aquí te intentan trolear con eso eso no es una estatua o la que hace si no me lo supiese me hubiese resucitado estoy oyendo a otro y ahora mismo así que no sé dónde está uno ahí y otro aquí me hubiese resucitado que bueno Venga, a tu casa Por cierto, no sé qué número traía cuando lo maté En 1980 y algo Si era 1986 Me da buena fecha Pero no me dio tiempo a fijarme Joder, me pudo llevar más sangre encima Madre mía Este tío no gana para tintolería Vale, estáis me asustó Mmm, qué pechotes Vamos, vámonos Espero que solo haya un tío ahí al final Venga, la cosa va bien Bueno, llevamos 20 minutos y debemos ir por la mitad de la zona o así Así que, mal del todo Uy, no va Muérete Ahí Y creo que este atuendo también era bueno Sí Los guantes no Y esto, sí Bueno, el gorro no lo llevamos a la tintolería Pero Y un cofre Y aquí este atajo Y aquí este atajo Que nos lleva a la parte de abajo Que es la del principio Y ahora volvemos Y seguimos haciendo esto Nos cago Hay que tener cuidado Con un tío que hay atrás Como me dé Ya me dio Y no sé qué pasa Se ponen a gritar que no veo Me ocupa de ese gabón Se alteran un poco Está como una especie de cerbatán Y las vuelve a todas flotas Ese cofre es donde está la pistola que digo Que para cogerlo se coge así Y es Evelin, sí Tu que te he guardado Bueno Esta zona es algo más hijaputa Vale Ocupa de estos Ah, ya te vi A ti también te vi Cuidado Que pasa que no Pero pegan los muy cabrones Bueno Bueno, doble cao No está acá Bueno Era por ahí, creo Como así Vamos a mirar la zona entera Vaya ¡Hostia! Vale De esto no me acordaba ¿Ves? Cuando digo mirar la zona entera Es purado Creo que no hay nada más Tal vez a la derecha Y aquí Vale Pensé que era La luz de un ítem Pero era una tumba Nada más Vale Pues sí Es por donde dije Ahí sí Mira De aquí Bajas aquí Y de aquí Ahí ¿Por qué me das la espalda? Desgraciado Aquí matamos A otras Uy Me acordaba yo De estas ¿Qué más da que nos haga eso? ¡Eh! ¡Cuto! Estoy desayunas Campeando Pero aquí hay una magia ¿No? Mira Pues sí Ya que había visto Otro cofre Con atuendo De caballero El cual Ni voy a probar Porque Es mierda Lo que no recuerdo Ahora Cuidado Cuidado por aquí Sí Oh ¿Dónde vas, loco? Quiero hacerme todo el lío Y tirarme de aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Sí Y por aquí Pues creo que vamos a tratar Mucho menos En hacer esta zona Según lo que me cueste El jefe ¿Un cofre? Sí Por cierto No hay ningún cofre Mimic Ni nada de eso En todo el juego Ya puedo decirlo Pero sí o sí La puta es que me acostumbraré A no pegarle a los cofres Llegará a Dark Souls 3 Y moriré Cuidado a los bloques No hay nada más No Pues vamos allá Pues vamos allá Peluca de caballero Peluca de caballero Me dieron Para que no lo haya Leído Pues bien Hay que ir por aquí Tien 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 Y Tien No veo Como me caiga Bien Bueno Ahora llega mi momento duda Pongo esto Y a este jefe Es que hay que hacerle parry Porque si no le haces parry Estás muy Jodido Aunque al principio Creo que no hace falta Solo para la segunda parte Ahora Aquí lo tenéis Apuestas ¿Lo mato la primera o no? Yo creo que no Con mis alejandradas Me va a partir la cara Un tío congelado ahí Que no valdrá para nada Su puta madre Pues mira como se mueve Si es todo lento Claro Claro Como les gusta engañarte A la gente Que hace estos juegos Disfrutan demasiado Primera forma No para de hacer magia No para de hacer magia Encima mirad como se mueve No para de hacer magia Por cierto Quítate 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 Y cúrate creo que es un momento de no lo veo me he sido bien poco dije me fio bien poco y ahora si no le das a esa puta espada te jode la vida mierda no no jodas hijoputa puta espada estoy siendo idiota por ponerme la espada a una mano tenía que haber seguido con ella a dos manos pues bien los que apostaron que me mataba me mató fail mío esto se ha dicho veamos aquí creo que puedo pasar corriendo sin problema alguno no 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 de llegar la verdad que no hay vamos a matar a estos no vaya a ser que me la lien ahí no te pases de caída que se me mató ahí así que me parto el culo de risa vaya bueno lo primero creo mis ciento y pico mil almas esto se ha dicho cuidao cuidao Me cago en la puta, hay que joderse Pues esto se ha dicho Con lo del arma, sí Me cago en tu madre Sí que no contaba yo Pero dale Cuidado No, si no le haré un par Hijo de puta No lo veía No De la Eh, ¿a dónde disparaste, tío? Es que no le está balando Ahí sí Y te vas a tomar por culo Muy bien Ah, vale Es que nos tiene que dar un ítem Y lo llevo aquí atrás Y esto Y ahora te equipas la corona que te da Ah, bueno La descripción dice Uno de los preciados secretos de Cainhurst Se dice que la corona del antiguo rey revela ilusiones y expone un espejismo que oculta un secreto Por eso te hay que poner Para ello Logarius se puso la corona por voluntad propia Decidido a impedir que algún alma se topase con el vil secreto Que visión estuvo sentado en el Con serenidad en el nuevo trono Pues esto La zona ya está hecha, eh Hala, otro trozo de castillo No hay nada por esta zona Aquí hay una Irma de estas Aquí un objeto importante Que es otra invitación para venir aquí Que lo diré en el próximo vídeo Justo antes de empezar el DLC Y lo haremos Y aquí la reina El único pasto que hay en el juego Visitante Cazador con aroma a una Soy Annalise Reina del castillo de Cainhurst Gobernante de los sangre vil Y enemiga jurada de la iglesia Pero nuestra gente es asesinada Y no somos prisionera de esta miserable máscara ¿Qué es lo que buscáis? Toma el juramento sangre vil Esto supone que son unos vampiros Toma el juramento Muy bien Saciados con nuestra sangre Sentid como arde la corrupción Ahora sois un sangre vil Somos dos Los últimos que hollan la tierra Y nos da la insignia Que con la insignia Nos podemos pillar La armadura Y la espada Que no me gusta una mierda Pero bueno Y bueno La insignia de corrupción Y respeto Que lo que hace La runa es Bueno no lo entiendo muy bien Lo que da de Recuperación de vida Más uno O algo así raro Cuando estás a punto de morir O algo así Que no entiendo que hace Pero aparte Cada vez que matas a un cazador Te dan sangre Que vienes y se la ofreces a la tía esta La katana por ahora No me la voy a pillar Como bien dije No me gusta Te quita vida Cuando La usas a dos manos Y demás Y no Pero la armadura Del tirón Ahí está Venga Mía Y casi casi Me llega Para esto Que nunca la subí No sé si es buena Creo que la guadaña esta Si es buena Son 60.000 A ver Igual me dieron Igual no llega así Me da que igual la compramos Porque a ver Como va de daño 90 85 80 Y 30 En arcano Pero no escala nada En arcano 105 100 Ah bueno Aquí tenéis La otra La que decía La chicage No me gusta ¿Cuánto tengo De estas cosas? 3 5 5 6 7 8 No No me llega Nada Vamos a ponernos la armadura Eso sí Que será la que Llevemos ahora Hasta casi El final del juego Del DLC Que está la que me gusta Que la de gas Coin ¿Cómo quedará con estos guantes? No Vamos a ponerlo entero Esos guantes son más chulos Pues nos toques con esta armadura Y lo que quería mirar a ver Vamos a subirla Al menos Atacar Cano Ataque Es que los bloques de sangre No los quiero gastar No por ahora El otro tenía bastante Da igual Vamos a dejarla así ¿Qué ron las pide? No son las mismas Bueno Yo creo que así está bien Pues bueno Quitando la muerte Que tuvimos Ahí Contra Nuestro amigo El boss Ese tonto Pues quitando eso El Logarius El resto del capítulo Estuvo bien Solo nos mataron ahí Y porque No sé Yo disparaba Y como que no iban los disparos A su sitio Joder Salían volando hacia arriba Así que En el siguiente episodio Nos empezamos ya El DLC Que no es muy largo Pero es bastante intenso La verdad Y Le damos cañita Y Terminamos el juego Más adelante Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentar Compartir Darle a like Esas cosas Y nos vemos en el próximo Chao Chao